Hoy lo que vamos a hacer Reinaldo es que te vas a ganar una platita. Muchacho. ¿Quieres ganarte una platita? ¿Usted quiere realito? Ok, entonces vamos a hacer algo. Yo te voy a pedir un hablado, un acento latinoamericano. Yo te voy a pedir un acento latinoamericano y vos me lo vas a hacer. No quiero que me contes chistes, quiero que me hables. Quiero que me hables como un brasileño. No puedo hablar mucho portugués. A mí no me estás hablando. Ah, pero puedo hacerte como el de la iglesia. Amigo mío, eres un pastor de la iglesia. Yo estoy pidiendo en este momento una francha pequeña para el pastor. Puro francha. Para el pobrezinho, pastorino. Un dólar. Abrigado maricunzinho de nacimiento. 10 Córdobas. ¿Cómo se dice? Si me hablas chistes, no quiero. Quiero que me hables como colombiano. Oiga mío, ¿usted quiere que yo le venga hablando con esos hablados que es que yo no sé hacer nada? Pero si usted me dice, hágalo y yo le traigo una arepita de choclo, mire. Por esto no vamos a ir haciendo nada. Alta 10 pesos más. 20 Córdobas si me hablas como guatemalteco. Pero así como que estuviera escuchando a Velorio. A ver, a Velorio. No, vos sos un hijo de la gran... Así habla Velorio vos. Ese chavo vino de Guatemala vos con 5 quetzales. Y allá lo ayudamos a la hijuela gran... Vos estás bien pendejos vos. ¡Viva Guatemala! Mira, te voy a dar 10 Córdobas porque ese hablado vos lo manejas muy bien. ¿Cuál, cuál, cuál? El de Costa Rica. Hace 35 años que yo vine de Costa Rica. Pura vida. Saludos a toda la gente de Costa Rica. A todos los Huilas. Quiero mandarle un saludo a todos los que yo conocí en Gorotín, en San Chepe, en Moravia, en San Carlos. Que los quiero mucho. Menos a los Chorbinazos y a toda esa gente que anda ahí de Chapulín. De esa hora no va conmigo. Ok. Manchaquilo. Pura vida yo a Costa Rica. Este lo voy a subir. Te voy a dar 70 Córdobas porque es complicado. Nunca te he escuchado hablar como hondureño ni como... Dale, como hondureño. Quiero ver si podés. No lo que vos. Yo vine ayer de Honduras vos y me salió bastante difícil la llamadita. Pero es que no me sale muy bien el hablado hondureño. No le haces. Entonces no hay 70 pesos. Aprende a hablar. Pero fue lo más cercano. No, no, no. Hablame. Te doy 70. Te doy 100 Córdobas. Te doy 100 Córdobas. Y me hablas como salvadoreño. Pero como salvadoreño sí. Es que yo la pasé galán la semana pasada. Galán, galán. La pasé galán, galán. La pasé galán. No, no. Galán. Galán le decimos en Salvador. Te doy 20 dólares porque ya estos son más caros y me hablan como argentino. Argentino bro que yo no sé hablar así como mujer. Viste. Pero hablas como hombre. Porque yo llegué y me dice mi marido la semana pasada. Buscate un quilombo que me estás quebrando el horto con toda esa mierda que te estás gastando de dinero. Y yo le dije bancátela no jodás. El que quiere es el este que le cueste. A ver, a ver, a ver. 40 dólares si tú me hablas como cubano. Al serio, qué vuelta. Qué burla. Mi hermano, ven acá. Mira, cuando tú llegas a Cuba, mi hermano, la cosa se encuentra maravillosa. Ya las mujeres. Oye, oye, oye. Obéate. Eso está de pinga ya. No, mujer. Una cebita. Tú tienes que verla, mi hermano. Tienes que verla. Tú te comes unas cebita con un lechoncito asado. Obéate. Cuarel. Ay, esta, esta. 50 dólares si me hablas como dominicano. Al diablo, tigre. Yo trato practicando mucho eso, pero no me sale. Dale, mira. Mira, me está guillando con esas vainas. Está bueno que llegue el niño de la maila. Vos sabés hablar como mi padrato. Más o menos. Vos sabés hablar como mi padrato, el puertorriqueño. Toma 50. En verdad, en verdad. Puerto riqueño te doy. Hacho, en verdad, en verdad. Te doy 40 dólares y 100 en Córdoba si me hablas como mi padrato puertorriqueño. Hacho, en verdad, en verdad, en Puerto Rico el arroz con habichola es bueno. Bueno, no hace la mano. Como Darianc, como Darianc. Como Darianc. Hablame como Darianc. Si habla Darianc. Ella y yo. No, ese es Don Omarco. Estos locos viviendo una aventura castigada, por dios. Te doy 170 Córdoba si vos me hablas ahorita como... Ricky Martin. No, como que fueras de España. España. Vale, tío. No sé cómo quieres que le haga como España. Si lo quieres como doblaje de película. Porque los españoles tienen un problema con los doblajes de película. Ellos no hablan así, pero te hacen una película. Vale, que me estás matando con eso que me hacéis. Coño, paraos. Paraos, que os quiero vetar toda vuestra novia. Ese es el acento de las películas piratas. De las películas piratas. Oye, ya la película ya de nivel... Oh, oh, tío. Tío, que el corazón me está... Imagínate viendo una película de... Ahora hablame... Hasta la vista, baby. Pero fuera peor si fuera... Ahora hablame español, como español normal. Como español normal, sin película. Bueno, chavales, un saludo para todos vosotros que nos estáis viendo acá en este programa de televisión, que es una mierda, pero más gilipollas seréis tú por estarnos viendo. Thank you, thank you, thank you. Ok, el último acento que te voy a pedir es... Que casi nunca te lo he escuchado. Te voy a dar 100 dólares. Si me hablas como... Por 100 dólares te doy todo. No. Si me hablas como venezolano. Yo nací en Venezuela. Yo soy maracucho, para que tú sepas. Aunque no hablo como maracucho, pero... Yo desde pequeño siempre he estado comiendo mis arepas, mi reina pepiada, huevón. Y eso para nosotros nunca falta en Venezuela, vale. ¿Qué parece? Parece que estoy viendo a Chino y Nacho hablando. Vale, pero es que si hablamos nosotros los venezolanos, con todo el respeto para mi gente linda... De Venezuela, de parte de Reinaldo Rijo, también los queremos mucho. Arriba las arepas, huevón. Bueno, te doy todo esto que tengo aquí, mira. No, pues este, la semana pasada me salió un mexicano. 4, 5, 6, 7, 8, 900. ¡Sórale, carnal! Mira, yo lo puedo hacer como mexicano, pero... No. Mira, yo tengo un taller. ¡Fuérame! ¡Fuérame! 100, 100, 100. Mexicano, mexicano. No, pues este, yo tengo en mi... Pásalo. Pásalo. Habla como mexicano. Déjalo caer, puto. Habla como mexicano. ¡Sórale, pinche, huey! No, pues este, yo en México tengo un taller. ¿Cómo se llama? Pues en México el taller que yo tengo se llama Taller El Chapo, huey. Porque somos especialistas en escapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llama la esposa del Chapo? ¿Cómo se llama? La chapa. ¿Te gusta la chapa que vibra? ¡Ay! No, no, ya, ya, en serio. Te reto 800 dólares si me hablas como gringo americano. Pero un gringo americano en Nicaragua tratando de hablar español. Pero no habla español. ¿Por qué mejor no hago yo el...? El de Blue Free que te hablas de esta manera porque no puede hablar muy bien el español. Yo vine con el muchacha la semana pasada y entonces me dice, vas a comprar pan de coco y le digo, no, man, ¿cómo tú me vas a salir con esa cosa ahí? Y yo le digo, hombre, Rasta, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Tienes que ayudarme yo porque vine acá la managua a buscar el trabajo con la muchacha y nadie me ha resuelto nada. Estoy aburrido acá y yo necesito comer aunque sea rondón o pan de coco con Pati. I don't know, I can't remember. Ese es el hablado costeño, costeño de Nicaragua. Lamentablemente yo no te pedí ese hablado, ¿verdad? Por lo tanto, ¡has perdido todo tu dinero! ¡Aquí en INN Gigante! Se acabó. Testa de cazos. Disfaccio el culo grosso como si esta casa así continúa tiene una parola. Capiche? Fue en italiano. Búscale traducción.